Hola mis amigos de su canal nicaragüense, como van, como van mis amigos, como van Bueno, aquí muy contento con todos ustedes que están suscritos a nuestro canal Enviamos saludos a todos aquellos suscriptores que siempre nos están dejando excelentes comentarios En este es su canal nicaragüense, donde tratamos de llevarte las mejores imágenes y videos de Nicaragua Saludos para Ivana Rodríguez, saludos para Julia Maritza desde Nicaragua Francisco Urbina, también Marcos Rodríguez, Maylin Rosales, saludos para mi amigo también Alexander Perry Saludos Alexander desde Nicaragua, saludos a toda tu familia mi hermano Saludos, saludos, lindas personas que pude conocer aquí en Nicaragua Te vemos muchos saludos Y bueno, estamos aquí en el barrio, en el barrio Sanjuda Vean ustedes, yo había hecho un video anterior, un video anterior del barrio Sanjuda Pero no había hecho un video bastante, bastante completo por todas sus calles Antes que nada, quiero decirles, antes que nada, antes que nada Que bueno, si ustedes andan buscando una propiedad Andan buscando una casa para alquilar o comprar Tenemos una casa, tenemos una casa Bueno, tenemos, digo yo, como que fuera mía Pero así decimos los nicaragüenses, la forma de expresarnos Tenemos un video, tenemos un video en este de su canal nicaragüense De una venta de una propiedad en la zona linda, preciosa que me encanta De la colonia Maestro Gabriel Colonia Maestro Gabriel, está una linda propiedad amueblada Con todas las de ley, como decimos en el buen habla nicaragüense Ya tiene sus camas, son como tres cuartos Baños, sala, cocina Con todo lo que usted, o su esposa, o usted que le gusta cocinar también Todo lo que usted necesite en la cocina Lo tiene completo Yo te voy a compartir ese video de esta hermosa casa Amueblada completamente En un lugar privilegiado En Managua Así es que se lo voy a compartir Ahora mismo Este video Le ve una notita ahí O al final del video te voy a dejar El video de la casa Que está en venta en Managua Así es que si están interesados Si están interesados Dejen su comentario También en la descripción de ese video Yo pongo los contactos en el mero video Están ahí los números de teléfono De la persona que es dueña, propietaria De esta hermosa vivienda Muy linda, bien preciosa Nosotros nos dimos la tarea De hacer este video Y quedó la persona contenta Así es que si quieren venir a Nicaragua Y tener una casa bien bonita Bien preciosa Para esas vacaciones Que ya se aproximan Esas vacaciones de verano Donde muchos extranjeros vienen a Nicaragua Pero tal vez no tienen donde esperarse O están pagando en hoteles Pues les cuento Se encuentra esa hermosa casa Búsquenos con el título Se vende hermosa casa Mueblada Managua Nicaragua En su canal Nicaragüense Bueno Bueno amigos Vean ustedes Vean Vean ustedes el ambiente Que bonitas Algunas casas bien grandes Bien amplias En este sector de San Juan Y vean Hace añales Que yo les contaba Que yo vivía en este sector De No en este sector de San Juan Pero viví pequeñito Como eso de los 5 años de edad 6 años de edad En el barrio Camilo Ortega Tengo todavía algunas Imágenes de este barrio Camilo Ortega Y bueno Dije yo voy a aprovechar La oportunidad Que estoy aquí por San Juan Le digo a mi señora Y vamos a dar una vuelta Vamos a dar un paseo Recuerden que nunca ando solo Este es el famoso Seibón El famoso Seibón de San Juan Miren ustedes Cuanto añales Eso si lo recuerdo Ese Seibón Es un símbolo Histórico De este sector de San Juan Así es que Es un punto de referencia Además Siempre cuando te dan una dirección Y andas buscando a alguien Ponga de referencia El Seibón El Seibón de San Juan Hermosísimo Hermosísimo ese árbol Que lindo verdad Que Nicaragua Que Managua Siempre estemos buscando Como sembrar árboles Por todos lados Para que tengamos Un clima más sabroso Que nos curamos Del sol Que a veces está tan fuerte En nuestra capital Hay que cuidar los árboles Si usted ve un arbolito ahí Que Que tal vez le hace falta agua Salga No le cuesta mucho Echarle una cubetita de agua Todos los días Para que creas Que además le va a dar sombra No va a sentir Tanto el calor En su casita Donde usted se encuentre Hay que sembrar árboles Hay que sembrar árboles Muchísimos árboles En la capital De Managua Que se mire verde Verde Toda Managua Y esta es la calle principal Esta es la calle principal Por aquí les dije Que pasa la ruta 105 Yo me acuerdo Con mi abuelita De hace 105 108 años 108 años de edad Imagínense Todavía está allá conmigo 108 años de edad Y junto a ella Pequeñín Me venía Y íbamos Desde Camilo Ortega A lo que es Teníamos alguna familia Por la carretera norte Famosa carretera norte Vean usted Ese clase de distancia Polo a polo Son como unos 15 o 20 kilómetros 15 kilómetros O tal vez no estoy exagerando Pero nunca me dio La distancia De carretera norte Por el aeropuerto Hasta lo que es Camilo Ortega Pero si se siente Un viaje bastante extenso Cuando venís en bus Porque recuerden Que van haciendo paradas Van haciendo paradas Los buses Bueno y hay que tener Un poquito de paciencia Todo esto Es Sanjuda Todo esto es Sanjuda Hay unos semáforos Estos semáforos no están Hace señales Son nuevos Estos semáforos Esta carretera También donde nos detenemos Aquí en estos mero semáforos Es la carretera Que va a dar Hasta lo que es El 7 Sur Todo el mundo Toma esta carretera Porque es una de las carreteras Una de las pistas Más rápidas Más rápidas Aquí en este sector Saludos A todos aquellos amigos Que siempre Nos están escribiendo Que siempre están En contacto con nosotros Saludos A mi amigo Jesús Martínez Que siempre está viendo No se pierda Dice ninguno Nuestro video Gente que me manda Capturas de video Y me dicen Que no se pierde Ninguno de nuestros video Que alegre Que alegría Que alegría Cuando uno Hace este trabajo Y bueno La gente está muy contenta También muchos saludos A Roger Antonio Quintero Rocha Saludos amigos Desde Nicaragua Saludos especiales Desde Nicaragua A todos Aquellos que nos escriben Estoy muy pero muy contento Con todos ustedes Bueno amigos Aquí me voy a despedir En este video Sigue Continúa Continúa este video Recuerden que vamos Hasta Vamos hasta Camilo Ortega Vamos hasta Camilo Ortega Así es que No se me Salgan De este En su canal Nicaragüense Saludos a nuestro amigo Carlos Pérez Laguna Desde Nicaragua Con mucho cariño Enviamos estos saludos Y nos vemos Nos vemos Hasta el próximo video Que es continuación El último video El último video Van a conocer La cima más alta De Managua Van a ver ustedes Que bonito Nos vemos Hasta un nuevo video Desde su canal Nicaragüense 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 ¡Gracias!